Buenos días amigos, Urbina Luisito SB te saluda, youtuber salvadoreño, transmitiéndote siempre cosas interesantes de nuestro país, cosas propias, típicas, únicas, espectaculares de nuestro país. ¿Hacia dónde voy amigos? ¿Hacia dónde me dirijo? Las circunstancias me llevan o me han llevado, más bien así decirlo, a hacer un depillo al pueblo de San Pedro, Perulapán, amigos. Estamos sobre la calle Panamericana, aproximadamente kilómetro veinte y medio, a mano derecha, viniendo de Cojutepec, que está la gasolinera Texaco. Justamente a un costado está el depillo al pueblo de San Pedro, Perulapán. Es un municipio que depende del departamento de Cuscatlán o forma parte de los municipios del departamento de Cuscatlán, amigos. Así que esta mañana nos dirigimos, como te repito, por las circunstancias, hemos hecho un depillo a este bello pueblo llamado San Pedro, Perulapán, ubicado en el departamento Cuscatlán de nuestro bello país, El Salvador. Así que amigos, como todo pueblo, sus calles, bajadas, subidas, con vueltas, sus casas en los costados. Tenemos que casas todavía, algunas modernas, algunas con tejado, con techo, valga la redundancia, de teja todavía. Así que justamente ahorita, amigos, vamos llegando al centro de este bello municipio como lo es El Salvador. Vamos a hacer una pausa, amigos. Vamos a continuar, amigos, avanzando con este recorrido. Justamente vamos pasando por el puesto de la Policía Nacional Civil. Ahora también frente a la Escuela de San Pedro, Perulapán. Vamos en movimiento en nuestro vehículo. Así que vamos rápido, amigos. Esta es la calle principal de este municipio de San Pedro, Perulapán. Vamos a desviarnos a la izquierda porque aquí recién han estado en fiestas patronales y la calle principal está cerrada. Pero lo que sigue a continuación, amigos, es la alcaldía municipal y la iglesia. Pero ahora nos hemos desviado a un costado de San Pedro, Perulapán. Por temas de acceso, vamos avanzando. Por si no conocías, amigos, allá arriba está la cancha de básquetbol. Al fondo puedes ver una estructura que es blanca con vasas. Aquí le llaman El Calvario. Amigos. Vamos avanzando así, amigos. Este es el costado, digamos, izquierdo. Y hemos dejado lo que es la parte céntrica donde se encuentra la alcaldía y la parroquia, la iglesia. Y vamos aquí a la izquierda. Vamos a hacerte un enfoque en la parte de arriba que ya no logramos pasar. Está cerrado. Estos días ha habido carnaval, ha habido fiesta. Y ahora nos dirigimos, amigos, a esta calle que conecta a la derecha a Santa Cruz Michapa. Luego te lleva a la calle que te lleva hasta el pueblo de Xuchitoto. Pero nosotros vamos a tomarla hacia la derecha porque vamos hacia San Salvador, amigos. Así que vamos transmitiendo con un poquito de precaución, pues, porque vamos manejando. Pero, amigos, para los que no conocían, aunque sea de una manera breve, les estoy transmitiendo este bello municipio. Este bello municipio de San Pedro Perulapán. Justamente, ¿a dónde vamos ahorita? Bueno, vamos en la calle que conecta dos pueblos. San Pedro Perulapán y San Bartolomé Perulapía, amigos. Así que ahorita prácticamente ya hemos dejado atrás, digamos, San Pedro Perulapán. Y ahorita nos vamos aproximando al pueblo de San Bartolomé. San Pedro Perulapán y San Pedro Perulapía. Así que, amigos, es un gusto nuevamente poderme dirigir a ustedes. Su amigo Urbina Luisito S.D., youtuber salvadoreño, está esta tarde, amigos, transmitiendo. Venimos, venimos del pueblo de San Pedro Perulapán. Y nos dirigimos sobre la calle que conecta de San Pedro Perulapán al pueblo de San Bartolomé Perulapía. Al salir al depillo, amigos, nosotros nos vamos a desviar a la izquierda, es decir, hacia arriba. Porque vamos buscando San Martín y luego hacia San Salvador. Pero a la derecha te lleva al pueblo de Suchitoto. Así que, amigos, vamos a hacer una pausa en este momento. Y aquí ya hemos salido. Retomamos transmisión. Aquí ya hemos salido a lo que es San Bartolomé Perulapía, amigos. Como pueden ver sus murales. Como todo pueblo bello de nuestro país, aquí ya estamos en el pueblo de San Bartolomé Perulapía. Pueden ver sus murales. Mira qué espectacular, amigos. A propósito, si sigues viendo este video y no te has suscrito a mi canal, te pido por favor que lo hagas. Suscríbete a mi canal para que más personas disfruten de mi material. Esas son las típicas ceibas de estos pueblos. Como te decía, para que más personas vean mi contenido, apoyen este canal. Como ya lo he dicho en otros videos, apenas estoy dando mis primeros pasos en el canal de YouTube. Así que espero tu suscripción para que me apoyes. Nada que ver con monetizar, nada que ver con negocio. No. Mi intención es transmitir lo bonito que es un país que se encuentra en Centroamérica. El Salvador, amigos. Un país maravilloso, lleno de montañas. El Salvador, el país de las mejores playas del mundo. Así que amigos, también somos conocidos como el país de las pupusas. Conocidos por el país que tiene el mejor jugador de la historia, Jorge Alberto, el mágico González. Así que amigos, Urbina Luisito, youtuber salvadoreño, te está transmitiendo esta mañana. Ahorita vamos ya, hemos dejado el pueblo de San Bartolomé Perulapía. Y ahorita estamos próximos a llegar a la ciudad de San Martín. El pueblo de San Martín es un pueblo que ya no pertenece a Cuscatlán, sino que San Martín ya es una ciudad, es un pueblo, un municipio que pertenece al departamento de San Salvador. Así que amigos, una vez más, muchas gracias por estar viendo mi contenido. Te pido que dejes tu finger at. Te pido que por favor dejes tu reacción en la caja de comentarios. ¿Qué te parece este lugar? Dime si lo conocías. Si habías oído hablar del pueblo de San Pedro Perulapán. Si habías oído hablar del pueblo de San Bartolomé Perulapía. Si sabías del pueblo de San Martín. Porque prácticamente en este breve video, te he compartido mi trayectoria pasando sobre tres pueblos de nuestro país. El primero de ellos, San Pedro Perulapán. El segundo, San Bartolomé Perulapía. Los primeros dos pertenecen a Cuscatlán. Y ahora que estamos por llegar a el pueblo de San Martín. Que este pertenece al pueblo de San Salvador. Así que ahí ves las ventas de artesanías, hamacas. Ahí ves ventas de frutas. Este es el famoso centro urbano muy conocido aquí en San Martín. Y casi estamos a punto, amigos, de llegar a San Martín. Ya unos breves segundos. Quiero comentarte que hay un tráfico terrible sobre la carretera Panamericana. No sé qué pasa. Y eso me hizo desviarme al desvío de San Pedro Perulapán. Para llegar aquí a San Martín nuevamente. Espero salir un poco luego de este lugar. Porque aparentemente el tráfico sigue, amigos. Pero hemos llegado a San Martín. Bienvenidos a San Martín. Así que, amigos, vamos a quizás terminar la transmisión. Porque aparentemente el tráfico sigue complicado aquí también. Pensé que íbamos a avanzar mucho más. Pero igual, amigos, ha sido un gusto. Y poder compartir este contenido con ustedes. Vamos a desviarnos acá. Aquí ya andamos, amigos, en el pueblo de San Martín. Hayan dejado un judas colgado, amigos. Tradiciones de nuestro país. Aquí nos vamos a desviar a la izquierda siempre buscando adentrarnos a San Martín. Para luego salir nuevamente a la carretera Panamericana porque me conduzco hacia San Salvador. Pueblo de San Martín, amigos, pueblo de San Martín, amigos, pueblo de San Martín. Aquellos que están en otro país pueden recordarlo. Estas calles, hoy por hoy, en nuestro país está bastante tranquilo el tema de seguridad. Así que, como salvadoreños, estamos felices por estos cambios. Aquí retomo el tráfico y vamos a concluir este recorrido. Aquí hay ventas. Ahí están vendiendo los famosos chufles. Y continuamos con este recorrido. Ya en unos instantes vamos a terminar nuestra transmisión. Solo quiero llegar a la... Solo quiero que avancemos un poquito más para proyectarte por lo menos un costado de el parque municipal de esta ciudad de San Martín. Ahí puedes ver al fondo. Ahí está el parque. Nosotros salimos a un costado. Allá al fondo puedes ver la estructura de lo que es la iglesia católica aquí en San Martín. Precisamente en honor a San Martín. Ahí está. Puedes verlo. Parque municipal de San Martín. Está en remodelación. Aquí pues ya a un costado puedes ver los portales de la alcaldía municipal de San Martín. Así que ahí están los portales, amigos. Lo que tú tienes enfrente es la fachada o la estructura principal de la alcaldía de San Martín. Hasta aquí te dejo con este contenido. Amigos, una vez más te pido apoyes este canal y que te suscribas a mi canal. Clickeando por ahí en suscribirte. Luego deja tu like, deja tus comentarios y comparte mi contenido. Urbina Luisito SB, youtuber salvadoreño, se despide esta mañana. Hasta luego, amigos.